En este vídeo te voy a mostrar cómo funciona el EVAN, uno de los exchanges más importantes y más grandes de todo el mundo. Te voy a mostrar cómo puedes utilizarlo desde lo más básico, desde cómo poder registrarte, hasta cómo poder retirar, depositar dinero, hacer trading tanto de futuros como de spot y te voy a enseñar paso a paso cómo puedes utilizar la plataforma. Gracias a que me he unido hace muy poco tiempo con el EVAN, voy a poder estar trayéndoles promociones, sorteos y un montón de cosas más para las personas que se registran con mi enlace. Por lo cual en el vídeo de hoy te voy a mostrar paso a paso cómo puedes utilizar este exchange de manera bastante sencilla. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo podemos registrarnos y crear nuestra cuenta de manera totalmente gratuita y por supuesto muy rápidamente. Para ello van a tener que ir hasta la descripción, ahí les voy a dejar mi enlace de registro, es mi enlace de afiliado, me apoyarían un montón si se registran de esta manera. Una vez que estén acá lo que van a hacer es venir hasta acá donde dice register y una vez que estén acá les va a aparecer estas dos opciones para crearse su cuenta. Pueden hacerlo con email o con número de teléfono. En caso de hacerlo con email simplemente colocan su correo electrónico, acá van a colocar su contraseña y acá van a aceptar los términos. Van a dar clic en register y con esto ya su cuenta va a estar creada. Muy probablemente les llegue un código a su correo electrónico, al correo que introduzcan acá o a su número de teléfono si se crean su cuenta con un número de teléfono. Por lo cual simplemente van a tener que colocar este código que les pidan para confirmar su cuenta y ya su cuenta va a estar creada de una manera bastante rápida y sencilla como la mayoría de exchange. Ahora lo que haríamos para entrar en nuestra cuenta es venir a la opción de acá de login y simplemente vamos a colocar nuevamente o nuestro correo o nuestro número de teléfono. Colocamos nuestra contraseña, damos clic en login y ya vamos a estar dentro de nuestra cuenta de LBank. Bien, ahora te voy a mostrar cómo vas a poder retirar y depositar dinero acá en LBank, tanto con criptomonedas como también pues directamente haciendo recargas con tarjeta de crédito y otro tipo de pagos. Para ello es bastante simple, vas a venir hasta tu cuenta de LBank una vez que estés acá y lo primero que vamos a hacer es ver cómo podemos depositar. Para ello vamos a venir acá a la opción de wallet, luego a spot y una vez que estemos acá pues vamos a buscar la criptomoneda que vamos a depositar. Por ejemplo, supongamos que vamos a depositar USDT, simplemente venimos hasta acá, buscamos USDT, vamos a dar clic en depositar justamente en este botoncito y acá como en cualquier otro exchange nos van a dar pues la opción de seleccionar qué red es la que vamos a utilizar. Por ejemplo, en USDT, TRS20 es una de las más utilizadas ya que pues tiene muy poca comisión. Acá podemos ver lo mínimo que podemos depositar, en este caso son 10 centavos en USDT, así que bueno, acá simplemente copiaríamos esta dirección, la copiaríamos y es la que vamos a utilizar para poder depositar dinero. Así que tú irías hasta tu exchange o wallet donde tengas USDT y ya podrías pues utilizar esta dirección para enviar tu USDT y depositar dinero en LBank. Si luego tú tienes dinero acá, ya has depositado dinero, supongamos que bueno, estuviste operando, ya tienes un dinero que quieres retirar, pues va a ser bastante sencillo también. Vas a venir a la opción de acá de Withdrop y una vez acá vas a nuevamente seleccionar la criptomoneda, supongamos USDT y acá vas a colocar la dirección a la cual vayas a retirar. Así como hemos hecho el depósito, pues tú vas a tener que colocar acá la dirección a la cual tú vas a depositar dinero, pero retirándolo de LBank. Acá vas a seleccionar la red, puede ser cualquiera de las que están acá. Así que bueno, luego de eso acá puedes dejar una notita o cualquier cosa y acá das clic en retirar y con eso pues ya se va a empezar a procesar tu retiro. Pero supongamos que tú no tienes dinero en algún otro exchange ni en alguna wallet, sino que por ejemplo quieres comprar USDT utilizando tu tarjeta de crédito o débito o quieres hacer una transferencia. Para ello puedes venir a la opción de acá de Bui Cripto y te vas a encontrar con la opción de Credit y Debit Card. Entonces das clic acá y acá puedes seleccionar la opción de Bui y vas a colocar la cantidad de dinero que vas a comprar. Por ejemplo, supongamos que 30 USDT es lo que tú quieres comprar, pues lo colocas. Luego acá vas a venir y vas a seleccionar el método que vas a utilizar. Puede ser por ejemplo transferencia bancaria, wire transfer, cash ad, Google Play, bastante interesante, Visa, Apple Pay y Mastercard. Son las opciones disponibles. Entonces pongamos por ejemplo Mastercard, tú vas a dar clic en confirmar, confirmar compra y de esta manera pues ya te va a aparecer esto acá. Te va a decir cuánto vas a recibir exactamente y podrías dar en confirmar y bueno, ahí te va a llevar a donde vas a tener que colocar los datos de tu tarjeta para obviamente efectuar la compra. Y de esta manera pues una vez que completes la transacción vas a recibir el dinero que hayas comprado. De esta forma tan sencilla es como puedes depositar, comprar USDT o criptomonedas y a su vez retirar. Ahora te voy a explicar rápidamente cómo puedes utilizar las opciones de futuros y de spot para hacer trading y eso es bastante sencillo. Para ello vas a venir a la opción de acá arriba donde dice trade y acá vas a encontrar la opción de spot trading. Una vez que estés acá puedes buscar la criptomoneda que te interese comprar. Por ejemplo acá como vemos está en el par de bitcoin con USDT y bueno acá tendríamos la gráfica, acá tenemos las opciones limit y market donde podemos pues hacer nuestras compras. Acá colocaríamos la cantidad que queremos comprar de bitcoin por ejemplo y daríamos clic en buy. Si queremos vender pues acá nuevamente colocamos la cantidad de bitcoin que vamos a vender, damos clic en sell. Recuerden que acá en la opción de market pueden también hacer lo mismo, es el mismo proceso pero en este caso acá la transacción es muchísimo más rápida. Así que acá pueden comprar mucho más rápido y vender mucho más rápido. Para encontrar los contratos de futuros pueden venir a la opción de acá de derivados y acá encuentran la opción de futuros. Si damos clic como pueden ver nos trae hasta acá y acá ya podemos encontrar el panel de futuros. Así que simplemente pues acá podemos abrir una operación ya sea en long o en short y acá podemos colocar pues el precio donde vamos a estar abriendo la operación, el monto. Y bueno acá podemos colocar el stop limit y tenemos acá otras opciones con las que podemos abrir nuestras operaciones. Acá arriba podemos seleccionar por ejemplo si vamos a tradiar en aislado o margen cruzado. Yo siempre recomiendo que sea aislado, es como yo personalmente lo hago. Y acá también encontramos la opción del apalancamiento tanto de long, la opción verdecita esta de acá y la opción roja es el apalancamiento de short. Recuerden gestionar muy bien esto ya que pues mientras más alto más riesgo hay. Pero acá es como podemos abrir nuestras operaciones, como digo acá colocaríamos el precio al que le abrimos y el monto. Y para cerrarlo pues nuevamente acá y exactamente el mismo proceso y cerraríamos o el long o el short. Como pueden ver es bastante sencillo y bastante parecido a prácticamente todos los demás exchanges en el mercado. En la opción de AR acá podemos encontrar también los típicos servicios estos de acá donde vamos a generar ingresos por mantener bloqueado nuestras criptomonedas. Como pueden ver pues acá están los APR y bueno podemos nosotros si nos interesa por ejemplo holdear alguna de estas criptomonedas. Pues tener acá nuestro saldo bloqueado y ellos pues nos van a estar dando un porcentaje de lo que nosotros estemos bloqueando. También hay otras opciones, acá tenemos la opción de flexible y también la opción de bloqueado. Como dice su nombre pues el bloqueado es como ya expliqué, está bloqueado nuestras criptomonedas durante un periodo de tiempo. Y en la opción de flexible pues es más flexible, valga la redundancia y no va a estar bloqueado. Por lo cual podemos retirar nuestro dinero en el momento que queramos. También está acá el servicio de los préstamos y NFT que si damos clic pues acá nos va a llevar hasta el bank NFT donde vamos a encontrar muchos NFT acá que podemos comprar. Acá pueden ver sus diferentes precios, la verdad es que hay algunos que están bastante geniales. Pero bueno como sabemos esto de los NFT pues la mayoría son bastante caros. Pero bueno acá podemos encontrar este market donde vamos a poder comprar NFTs. Para ir cerrando con el video quiero mostrarles como pueden ustedes reclamar algunas bonificaciones por usar este exchange. Y para ello es bastante simple, pueden venir a la opción de acá arriba de bonus y luego acá nuevamente en bonus. Y acá pues les van a salir algunos bonos que ustedes pueden reclamar por utilizar el exchange de LBank. Acá podemos ver que por ejemplo por acumular 1000 dólares o equivalente en spot trading nos van a dar una recompensa de 20 USDT, un cashback de 20 dólares. Acá podemos ver que por ejemplo por depositar en la opción de AR, la opción de acá y holdear USDT en por lo menos 200 dólares. Nos van a dar un bono de 200 USDT en la sección de AR durante 30 días. Acá podemos ver que por hacer una compra de 100 dólares con tarjeta de crédito o equivalente nos dan una recompensa de 5 USDT. Esto totalmente es retirable, equivalente en Bitcoin. Y también nos dan un cashback de 20 USDT por crear 3 estrategias de trading en la opción de Click Trading que bueno la podemos encontrar en esta área de acá. Cabe decir que como yo voy a estar colaborando con ellos, prontamente voy a poder traerles para ustedes exclusivamente algunas ofertas, algunos bonus y demás cosas. Que bueno creo que van a ser bastante beneficiosas para todas las personas que se interesen en utilizar la plataforma y sobre todo estén unidas con mi enlace. Así que bueno espero que te haya gustado un montón este video. Si el video te gustó agradecería bastante que le des click al botón de me gusta. Y que también consideres suscribirte al canal dando click en el botón de suscribirse y actives la campanita para que no te pierdas las notificaciones de mis nuevos próximos videos. Así que nada, muchísimas gracias por ver, como siempre mi nombre es Jeremy y hasta un próximo video.